Continuamos en las cuatro esquinas, en una nueva edición en la que conversamos con Roger Jolie. Muy buenas tardes, Roger. Muy buenas tardes. Estoy mirando las cosas aquí. Todo es nuevo aquí, ¿no? ¿Me gusta el nuevo Platón? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho este también aquí, que para ver por la primera vez un mapa del metro de Antequera. Futuro metro de Antequera, claro. El aeropuerto está aquí. La línea rosa. Así que haya el futuro metro, ¿a qué se refiere? No estar bromeando con temas de anillo y cosas, ¿no? Línea rosa al aeropuerto. Línea naranja, bueno, hay wifi gratuito, supongo, ¿no? ¿Y por qué eso hay sellos para los hombres aquí? ¿No hay sellos para las mujeres? No sé, pero nuestro diseñador ha encontrado en esa pared que está detrás solamente el símbolo de un hombre. Es curioso, a lo mejor sí los hay. Sí, sí, hay que poner, hay que poner. Y cuidado, Cristóbal, porque está cayendo del cielo un carrito del supermercado. Bueno, al pirata nos encanta que le guste nuestra decoración, pero tenemos que hablar de la actualidad informativa de la semana, Roger, porque tenemos que hablar, entre otras cosas, del nuevo conservatorio que se va a ubicar en un edificio de unicaja. Muy bien, muy bien, menos peligroso que antes, ¿no? Es un paso muy positivo, muy bien. El entrenamiento ha hecho algo por fin, ¿no? Está bien, está bien. Porque, bueno, hay más espacio aquí, supongo, ¿no? Eso dicen y es un edificio que está mejor. Me gusta mucho la música. Más música, mejor. Bueno, cruce de opiniones al respecto de cómo ha sido la Feria de Antequera, porque para el PP ha sido una feria histórica en cuanto a participación y para el PSOE ha sido la peor de la historia. Estoy leyendo un libro en este momento que se llama Fantasmas de España. Es un muy buen libro. Se habla de... ¿Lo dice por algo lo de Fantasmas? Fantasmas. Significa la historia, el pasado en España. Porque aquí, lo que vemos aquí en el periódico, de que lo que leo en el libro es que hay dos Españas. Hay dos Españas. Siempre igual, siempre igual. La izquierda y la derecha. No hay nada en el centro, desafortunadamente, pero en España solo hay dos posibilidades. La izquierda o la derecha. Y aquí, un lado denuncia a otro lado y otro lado denuncia a un lado. He oído todo tipo de opinión sobre la feria. Es la mejor feria que hemos visto cuando consideramos el dinero y la condición de las arcas. Y claro, al otro lado, ellos tienen que decir que es la peor feria que nunca. ¿Sí? ¿Pero cuál es la verdad, Cristóbal? ¿Fue una buena feria o no? Pero si hubiera sido una buena feria, coincidirían todos los partidos en la misma opinión. Dirían todos que ha sido buena, ¿no o no? He visto un montón de... No digo de broma, vale. ¿Qué? Es imposible que coincidan todos los partidos políticos en una opinión. Eso es lo que usted quiere decir. Yo, mi opinión está basada en lo que veo con los ojos. Y yo he visto un montón de personas en el centro. La feria del centro es mejor que antes, ¿no? ¿Es correcto? Yo creo que la feria del centro, me he entendido, ¿no? Perfectamente. La feria del centro es mejor que nunca, ¿no? En el recinto no he pasado por el recinto, por eso no puedo decir. Porque no me interesan mucho los cachorros. ¿Entonces no puede comparar? Yo estoy demasiado mayor para los cachorros. ¿Entiendes? ¿Cachorros? Sí, los cachorros. Gente joven, ¿no? Los cachorros. La noria. Hay cosas así, ¿no? Ajá. Los cacharros. ¿Qué? Es lo que he dicho, ¿no? Los cachorros. Los cacharros. Ah, ¿qué? Cacharritos, los cacharritos. No, cachorros y cachorritos. No, se ha equivocado usted, ¿eh? Bueno, vamos a volver a temas serios. El mayor dolor eterno en 3D. Un reportaje de nuestra compañera María Rosales, que asistió a una iniciativa de una cofradía que digitalizará un Cristo por si se produce algún tipo de deterioro, no poder reconstruirlo. ¿Para crear otro? ¿Por qué se necesita más? ¿Ya tenemos este? ¿Es suficiente, no? Supongo. Pero si hay algún problema. Claro. Ah, van a crear un banco para suplentes, ¿no? Al ver, sí sería. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta fichar al otro en 3D? Muy bien. Pues nada, no sé si está el dato. La tecnología para las tradiciones. Pero es curioso, ¿verdad? Qué buena, Cristóbal. Juan Manuel Moreno, jarra de azucenas. Las distinciones se van a entregar todas el 16 de septiembre. Cristóbal, más premios. Estoy harto de los premios, de los premios. Todo el mundo tiene premios. Solo yo no tengo premio. He escuchado que en las redes sociales le han arreado bien con esto de los premios. Gente que está muy de acuerdo con la decisión de entregar las jarra de azucenas y otros galardones más a estos señores. Cristóbal, he visto tantos efebos en las estanterías antiqueranas y que si damos muchos premios a no sé qué, todo el mundo igual que el vagabundo con su perro, no significa nada. Por eso mejor no dar premios. Si una persona quiere hacer algo, hazlo. Ya está. Punto. Pero, ¿por qué premios? Si no, mejor dar a todo el mundo un premio. Que no significa nada y no sirve para nada tampoco. Sí, estoy harto de los premios que toman. Igual para los futbolistas. Premio, premio, premio. Siempre premios. Menos mal que este año venía positivo el pirata como nos comentaba ayer. Volvemos mañana con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!